Feliz día, feliz vida, feliz amanecer para cada uno de ustedes, 2 de febrero, día de la candelaria, que esta virgencita, esta madre amada de las luces conecte con esa luz divina que necesita todo el planeta, que se encienda la luz de sanación para cada uno de ustedes, de sus hogares, de las personas que necesitan un milagro o en esos casos difíciles o imposibles que la virgen de la candelaria está allí siempre metiendo su mano y conectando con ese manto divino, que la luz ilumine hoy el corazón del planeta. Así arrancamos tu magazine espiritual, día 2 de febrero, día de la candelaria, pero también febrero comienza a moverse de una manera que para nosotros es muy común, el mes del amor y de la amistad. Voy a tener algunos programas que tienen que ver con los diferentes tipos de amor o quizás del desamor. Hoy tendré en esta ventanita 2.0 a un invitado que para mí es así como un gurú, un maestro, Gabriel Roar. Gracias a él entendí que muchas de las emociones e incluso el desamor tiene que ver con las enfermedades. ¿De qué se viene o cómo se une el desamor en los diferentes aspectos y las dolencias en nuestro cuerpo? De eso vamos a hablar hoy aquí en tu magazine espiritual. Además, por supuesto, que les voy a dar un mensaje con un tarot que a mí me encanta, que es ese tarot del mensaje de la madre. Es decir, vamos a estar hoy dedicando el tarot de los signos a una energía maternal con unas cartas espectaculares. La vibración del día de hoy es la vibración número 9. Hablando de amor y hablando de pasión, el número 9 tiene que ver con la intensidad, con la entrega. Es un día perfecto para saber en qué aspecto de nuestra vida estamos como bajitos de energía o cuando estamos demasiado arriba y nos ponemos intensos, literalmente, o pasionales o incluso hasta un poquito vulnerables con el tomarnos las cosas muy, pero muy personal. Esa vibración del número 9 hace que en ese equilibrio de entrega tú das, tú recibes, pero no pasas de los límites o tampoco entregas todo a los demás y te olvidas de ti mismo. Hay un tema del amor, de la entrega, del merecimiento y el de dar y recibir que tiene que ver con la vibración del número 9. También esta vibración del número 9 le pone intensidad a las cosas y hoy casualmente o causalmente es el día de la Virgen de la Candelaria. Entonces ponerle fuego, candela, luz a aquellos aspectos de tu vida que sientes que estás bajito. ¿Cómo puedes hacer? Encender una velita y hacer una meditación mirando fijamente el elemento fuego para que le des intensidad a lo que quieras. Y por otro lado, si estás muy activo o muy pasional de una manera negativa, pedir que ese elemento fuego limpie y equilibre. El color del día es el color morado. El color morado nos pone pensativos. Por eso les decía que hay que ver muy bien y hay que conectar con la mente, consciente y subconsciente, que es lo que está guardado allí, sobre todo con las pasiones de pareja, el desamor y aquellas espinitas que quedaron en nuestra vida y donde por allí dicen que uno se puede poner un poco tóxico. En esa transformación o en esa visualización del color morado podemos transmutar y limpiar las energías del desamor o las relaciones de pareja que no ha sido tan bonita. ¿Cuál es la afirmación en este día? Inhala y exhala. Nos conectamos con esa luz de este día y pedimos asistencia. Hoy pido que la luz divina obre en mí. Hoy pido que la luz divina obre en mí. Hoy es un día para conectarte con la luz y entregarlo a los demás, pero también para reconocer la luz interna. Así arrancamos tu magazine espiritual. Me voy a un corte y desde esta ventanita 2.0 les doy la bienvenida a lo mejor de tus mañanas. Estamos de regreso aquí en tu magazine espiritual. Gracias por dejarme entrar en tus espacios. Yo también desde mi casa estoy conectados con ustedes a pesar de las distancias, con el mismo amor, la salud, la prosperidad y la luz divina que nosotros entregamos todas las mañanas aquí en Astros. Están esperando el mensaje del día de hoy, así que cumpleañero del día, este mensaje es para ti. Para el cumpleañero del día dice, deja todo en manos de Dios, deja todo en manos del Padre, deja todo en manos del cielo. Vas a tener una manifestación divina increíble estos próximos meses si eres el cumpleañero del día y para ti no habrá imposibles. A partir de este momento debes conectar con tu fe y la religiosidad porque solamente así vendrán cambios muy buenos y todo este tiempo se empiezan a dar esas misiones que tú creías imposibles, pero donde tú vas a ganar las batallas. Es decir, te vienen tareas bastante fuertes, eres el cumpleañero del día, pero de ahora en adelante si empiezas a confiar en tu religiosidad y en tu fe sobre todo, empezarás a ver que todo se resuelve así sea a último momento. Hoy enciende una velita a la Virgen de la Candelaria para que te conectes directamente con la mano de Dios. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta del día te dice, no pierdas los estribos, no te vayas como un caballo libre a recorrer, a actuar de una manera así como con ansiedad, como con rabia, espérate. Aquí la recomendación que viene del cielo es actuar con sobriedad, con educación, con moral. Van a haber situaciones que te pueden mover o sacar de las casillas y para ti es importante, si eres del signo de Géminis, estar como bien recto, educado y mantenerte en tu eje. Que nada ni nadie realmente te haga sacar una parte oscura de ti. Si hay personas negativas o situaciones negativas a tu alrededor que no sabes cómo quien dice taparla o sacarla de lo que te está pasando en tu rutina diaria, hoy enciende una velita a la Virgen de la Candelaria para que ella literalmente con su luz te dé allí un mensaje de lo que debes hacer y cómo debes actuar. Pero no vayas a mover las teclas de una manera explosiva. Libra. El mensaje para Libra habla de perdonar, de liberar y de olvidar. Es decir, de cerrar el capítulo. Nuestros amigos de Libra en este momento van a entrar en algunos días donde esas personas que quizás tú sentiste que te hicieron daño pueden regresar a tu vida, pueden hacer un toque y vuelve a darte así como un cosquilleo, pero no tan positivo como, oye, de malestar, de tristeza, de que no he podido olvidar y perdonar. Esta mínima prueba que llega otra vez a tu vida te va a decir, wow, cuánto he crecido, cuánto tuve que sanar y de ahora en adelante cierro este capítulo y ya vas a ver si eres del signo de Libra que eso no se va a repetir más nunca. Hoy puedes encenderle una velita a la Virgen de la Candelaria para que cierre los ciclos negativos en tu vida y te muestre el nuevo camino. Acuario. Para Acuario, en este momento la carta dice, conecta con tus bondades, con el merecimiento, con lo que eres, con el valor propio si eres del signo de Acuario, pero también deja que cada quien resuelva y pon límites en las obligaciones que tienes con los demás. Hay personas que van a buscar aprovecharse de ti y tú desde este momento tienes que decir, mira, no puedo, te puedo ayudar hasta tal situación o hasta tal monto, pero no entregues todo por los demás. Yo entiendo que puede ser a lo mejor un mensaje como un poquito egoísta, pero sí, también el recibir y el merecimiento tiene que ver con lo que tú opinas contigo mismo. Hoy puedes encender una velita a la Virgen de la Candelaria si eres del signo de Acuario y reconocer en ti todas esas cosas buenas que tienes para que eso se refleje también en las personas que van a llegar a tu vida y no en personas oportunistas que a lo mejor no quieren cosas buenas contigo. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, la carta para ti es la carta de la compasión, pero tener compasión contigo mismo. Te puedes estar echando la culpa de muchas cosas. Sabes, eres humano, puedes errar, pueden haber situaciones negativas, pueden haber temas y errores que has cometido y es válido porque eres humano. Ten compasión en cómo te estás tratando, en cómo te estás viendo al espejo y en lo que te estás dando. No seas egoísta contigo porque la compasión con nosotros mismos de decir, guau, es que de verdad he pasado situaciones difíciles y mira que he tratado de mejorar y mira que he tratado de arreglar, no eres perfecto. El estar en contacto con tus verdades va a ser muy positivo. El amarte, el perdonarte y el entenderte no es una excusa, es parte del crecimiento. Hoy puedes encender, si eres del signo de cáncer, una velita a la Virgen de la Candelaria para que estés allí bien conectado con tu ser, tu reconocimiento y sobre todo esa conexión con tu yo superior. Escorpio. Para Escorpio, las cartas hablan de que hay que cuidar un poquito las situaciones, las enfermedades, las energías y esas cosas, las ansiedades incluso que puedes tener con los jóvenes o los niños de la familia. Hay que cuidar mucho a los más pequeñitos de la casa e incluso hacer una protección. Bueno, es que a lo mejor no tengo niños en la familia, a lo mejor no hay tanta gente joven. Entonces, hay que proteger a esas personas que tú sientas más desvalidas o un poquito más débiles, sea desde la parte de salud o la parte energética. Si eres del signo de Escorpio, no olvides también cuidar un poquito tu salud porque puede estar muy vulnerable. Para los escorpianos es necesario en estos momentos encenderle una velita a la Virgen de la Candelaria para que quite todas las cosas negativas, los peligros, las enfermedades y las energías bajitas, bajitas que tienes en el hogar, en la familia o en ti mismo. Algo de protección sería muy bueno para los escorpianos. Pisis. Para Pisis, en este momento dice que estás esperando, toma acción. El momento es perfecto para que tú puedas avanzar. Sé que estamos en la época de la retrogradación de Mercurio, pero si eres del signo de Pisis, no te preocupes. Aquí la vida poco a poco va a agarrar su velocidad y te vas a dar cuenta de que todas y cada una de esas situaciones que has estado viviendo ya empiezan como avanzar, avanzar y avanzar. No hay un momento perfecto para hacer las cosas. Hay un momento en el que tú tengas ganas. Y ahorita no puedes seguir poniendo excusas si eres del signo de Pisis. Simplemente, ¿sabes qué? Acciona. Darle allí a la vida como ese motor o ese encendido es necesario para ti. Vienes muy bajito, muy lento desde el año pasado si eres del signo de Pisis y ya no puedes seguir esperando. Hoy, precisamente, día de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, para ti sientes del signo de Pisis, enciende una luz y al encender esa luz, ese fuego, conecta con tu energía y pídele a la Virgencita de la Candelaria que te ponga en el lugar con las personas y te dé la señal de lo que necesitas para que enciendas el motor perfectamente. Así que, tan sencillo como que cada uno de ustedes, para los signos del elemento aire y los signos del elemento agua, en esa sintonización hoy con el fuego, con la luz, día de la Virgen de la Candelaria, también es bueno que cada uno de nosotros en nuestros hogares encienda una velita de sanación por el planeta y por cada una de esas almas que decidieron partir, por la sanación, por los cambios y por la manifestación divina. Hoy, aparte de pedir por ti y esa conexión con la luz interna, también envía luz a los hogares y a las personas que más lo necesitan en este momento. Ya venimos con más desde esta ventanita 2.0 aquí en tu magazín espiritual. Hoy, Día de la Virgen de la Candelaria, desde casa y por supuesto en contacto con cada uno de ustedes. Estamos de vuelta aquí en tu magazín espiritual, conectados con unos mensajes maravillosos, hermosísimos, 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. Además, voy a estar en una entrevista desde esta ventanita, aprovechando que nos une a pesar de las distancias, con Gabriel Roar, Desamor y Enfermedades, qué pasa con las dolencias en nuestro cuerpo y la relación con nuestros amores. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arrobaastrosbb, arroba meredith976 y puedes ver las entrevistas, el horóscopo, los rituales o esos detallitos que te perdiste a través de nuestro canal de YouTube. Preparados los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, la carta para ti en estos momentos dice que no se te olvide en tu devoción, que no se te olvide las promesas que hiciste, las promesas que no has podido cumplir o esa conexión quizás hasta de encender una velita, de orar, de hablar con Dios en tu conversación interna. Hoy es un día muy especial para ti, sobre todo si eres del signo de Aries y para todos los signos del elemento fuego. Hoy es el día de la Virgen de la Candelaria y allí como una recomendación incluso desde estas cartas te dicen haz una conexión con el cielo, pero para el agradecimiento, para el agradecimiento por la salud, por las cosas que has tenido, por todo lo que accionaste desde hace años y desde este comienzo del 2021, porque puede venir un renacer, la fe para ti va a ser sumamente importante y el comenzar otra vez a practicar aquellas enseñanzas que tuviste desde la niñez o esas oraciones que incluso enseñó mamá, abuela o cualquier miembro de la familia, eso es lo que te están pidiendo. Si eres del signo de Aries, hoy puedes encender una velita a la Virgen de la Candelaria y darle las gracias por lo que tienes hasta este momento. Más que pedir, hay que agradecer si eres del signo de Aries, porque la vida se comienza a manifestar cuando tú vuelvas a ser ese hilo de fe que quizás habías olvidado o con el que te habías desconectado. Leo, la carta para hoy en el signo de Leo es la carta de la maternidad o esa carta que conecta en una energía con la madre. ¿Qué quiere decir eso? Uno, nuestros amigos de Leo tienen la fertilidad activa, así que si no quieren ser en estos momentos madre o padre, deben cuidarse un poco. Estás actuando desde esa energía de protección con todo el mundo y está bien, quizás no tomas decisiones importantes porque estás sobreprotegiendo a todos los miembros de tu familia. Incluso puedes sentir que te estás convirtiendo como en el consejero o hasta en la mamá o el papá de tus familiares. Y está bien que los protejas, estás bien que los ayudes, pero no puedes abandonar tu vida. Esas responsabilidades o sobreprotección que tienes con la familia es perfecto, pero recuerda que tú también tienes que dirigir tu hogar, tu independencia, tus decisiones y no te puedes frenar por nada ni por nadie porque es una buena oportunidad de independizarte o de tomar las riendas de tu vida. Entonces, protege, ayuda, responsabilízate, pero no frenes las demás cosas por ti. Hoy puedes encender una velita a la Virgen de la Candelaria, si eres del signo de Leo, agradeciendo por la familia para que tengan todo, para que nada falta, para que estén en abundancia, pero también agradeciendo por las nuevas oportunidades de independencia que vas a comenzar a tener si eres del signo de Leo. Sagitario. La carta para Sagitario en estos momentos también me habla del hogar. Hay que limpiar un poco las energías en casa, hay que bendecir el hogar, hay que abrir las puertas y las ventanas. La energía puede estar un poco baja e incluso es necesario comenzar a tener una vibración espiritual, angelical, según tus creencias. No hay problemas con eso, pero la casa debes limpiarla y debes bendecirla si eres del signo de Sagitario. Todo este año para ti va a ser de muchos movimientos con tu base, con tu hogar, con la familia, el lugar donde tienes que estar. Por eso la recomendación es que cada cierto tiempo muevas las cosas de casa, pongas aromas, hagas oraciones y dejes entrar otra vez a tu cuadro de protección espiritual. Hoy es un buen día para conectar con los ángeles, para conectar con la Virgen, con tus dioses, guías y maestros e incluso para poner algún tipo de música de esos llamados espirituales o que te den mucha paz y mucha calma. Y puedes encender una velita a la Virgen de la Candelaria si eres del signo de Sagitario para que entre en tu hogar y la proteja. El movimiento en casa para Sagitario va a ser bastante fuerte. Este año eso no quiere decir que sea negativo, pero como quien dice, el tip o la clave es siempre bendecir o incluso poner agua bendita en las esquinas de tu casa. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Para Tauro, la carta en este momento habla de esperanza. La esperanza es esperar que algo suceda y la fe es tener la certeza de que eso va a suceder. En esa conexión para Tauro de la fe y la esperanza, quiero que sepan que aquí el cielo está moviendo esas cosas inesperadas y sobre todo positivas para ti. Tauro, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza de que cosas buenas vienen para ti, de que hay una sanación, de que hay un empleo, de que hay caminos que se abren, de que hay un amor que se consolida. Pero todas esas cosas hoy se las puedes entregar a la Virgen de la Candelaria. Enciende una velita si eres del signo de Tauro y di que ya estás preparado. Da una muestra de verdad de la fe y la esperanza que tienes por estas manifestaciones divinas y ya vas a ver que dentro de poco todo esto llega así de manera milagrosa para ti, que así sea y así es. Virgo. Para Virgo disfrutar, estar en paz, estar en calma, tener esos momentos sublimes. Hoy, dentro de esa agulla, dentro de esa conexión, tienes que ver un poquito la luz. A lo mejor lo dices, a lo mejor lo piensas, pero no todo el tiempo estás conectado con ello. Virgo, esto es un llamado para conectar con esa paz, con ese disfrute, con la parte sublime que para ti, por ser del signo de Virgo, no es tan difícil. Lo que pasa es que buscas muchos detalles, perfección y la mente puede estar actuando más que el corazón. Aquí es un momento donde te dicen silencio en todas las cosas, ten esa parte divina de gracia y de luz y conecta para ti. Hoy necesitas cinco minutos de estar contigo mismo si eres del signo de Virgo. Así que enciende una velita a la virgencita de la candelaria y en esa conexión, así sea una velita pequeñita, trata de meditar, de orar y de estar en calma. Verás que a partir de mañana los cambios llegan así de rápido. Capricornio. Para Capricornio me habla de cuidar la familia, la pareja y los compromisos. Si eres del signo de Capricornio, no es solamente si estás casado, comprometido, tienes pareja o no. Es también la sociedad, la unión y el compromiso con los demás. Aquí hay que ocuparse mucho de las relaciones personales que pueden estar un poco secas y un poco frías. ¿Por qué? Porque has estado muy pendiente de la parte de dinero, de la parte laboral, material y obviamente eso te preocupa, pero te hablan de consolidar aquellas relaciones que para ti son importantes o por lo menos no olvidarlas y dejarlas de un lado. Hoy mando un mensajito, da una muestra de cariño, toma tiempo para ti y para las relaciones personales si eres del signo de Capricornio y puedes encender una velita a la virgen de la candelaria si estás soltero, en busca de pareja o hay algún tipo de preocupación por la familia, por la pareja, por los amigos, pidiendo por eso que quieres a través del corazón el sentimiento y que no tiene nada que ver con los bienes materiales. Entonces, la conexión humana va a ser necesaria y va a ser muy importante para ti si eres del signo de Capricornio. Me voy un corte mientras me conecto desde esta ventanita con mi amigo Gabriel Roar. Hoy vamos a hablar del desamor, los tipos de amor, qué pasa a nivel sentimental y cómo se somatiza en nuestro cuerpo. ¿Te ha pasado que después de una ruptura o una tristeza te enfermas? Vamos a ver de qué se trata. Ya regresamos aquí en tu Magazine Espiritual. Ya estamos conectados desde esta ventanita 2.0 y bueno, nos separa un poquito la frontera, pero no la admiración por esta persona que para mí ha sido muy especial, porque ha guiado muchas de las emociones que han rondado no solamente mi cuerpo, sino el cuerpo o esas dolencias en mi familia. Gabriel Roar, su libro yo creo que debería estar en todos los hogares, en todas esas bibliotecas, en las mesitas de noche, en las camas. Deberíamos aprender muchísimo más de lo que dicen nuestros cuerpos y por qué y para qué nos enfermamos. Gabriel, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Tenía tiempo que no te conectaba, pero aquí estoy. Gracias a ti por permitirme compartir contigo, que siempre ha sido un placer hablar contigo y con tu audiencia sobre este tema que tiene que ver con aprender a escuchar y aprender a identificar qué mensaje tiene cada enfermedad, porque a pesar de lo que muchos creen, toda enfermedad tiene un lado bueno, toda enfermedad tiene un mensaje que es nuestro inconsciente diciéndonos necesitamos corregir estas cosas pues de los contrarios, realmente nos va a ir peor. O sea, el mensaje de la enfermedad siempre tiene que ver con el bienestar y no tiene que ver con un inconsciente perverso que está buscando hacernos daños, sino por el contrario, por un inconsciente que está buscando por todas las formas que conoce darnos ese mensaje que necesitamos reconocer para sanar. En el cuerpo se manifiestan las emociones que están, obviamente, en esa montaña rusa de lo que es la mente, de lo que es la vibración, de lo que incluso a nivel consciente y subconsciente pudimos haber pasado en una época de nuestro cuerpo. Yo les estaba diciendo al principio del programa a nuestros amigos que en este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, todo lo que tenga que ver con el desamor, a lo mejor algún despecho, como decimos los venezolanos, alguna caída, una pérdida con los diferentes tipos de amor, el amor por los hijos, por la familia, o por esas, vamos a decir, circunstancias que hace que se termine una relación de pareja, queda en nuestra memoria celular y el cuerpo, ¿cómo comienza a manifestarlo, Gabriel? Ahora que hablas de la memoria celular, la diferencia básica entre la memoria cognitiva y la memoria celular, para ponerlo de una manera jocosa, es esto. Yo te digo, ¿tú recuerdas haberte lavado los dientes esta mañana? Tú me vas a decir, sí. Ahora yo te digo, ¿cómo lo hiciste? No me acuerdo, ¿sí? La memoria cognitiva, lo que pasa en el cerebro, tiene que ver con el evento. Recuerda el evento. Lo que pasa del aprendizaje de memoria cognitiva a la memoria celular es el aprendizaje, el cómo hacemos las cosas, el cómo reaccionamos. Esto es un concepto que viene desde mediados del siglo pasado, cuando en las conversaciones entre, ah, ese no fue el nombre, bueno, de uno de los alumnos de Freud, ¿sí? Que él comenta y dice, el tema es que en las células, sobre todo las células que están en la fibra roja, las células que están en el músculo, es la que se encarga de ejecutar la acción. Y nosotros actuamos en función de lo que hemos aprendido, es decir, de lo que hemos interiorizado. Entonces, si yo agarro los principios de epigenética, yo tengo una carga genética que me dice cómo yo aprendo a reaccionar el mundo. Llámese obesidad, llámese diabetes, llámese esclerosis, que son todas estas enfermedades que tienen un predisponente genético, pero que yo active una de esas enfermedades tiene que ver con mi pensamiento hoy, aquí y ahora. Y son los pensamientos los que nos permiten cambiar, los que nos permiten reajustar nuestra carga genética. Hay un montón de estudios que han certificado cómo nuestra forma de pensar con respecto a nosotros es tan importante. Y las conclusiones vitales que sacamos, las conclusiones sobre lo que puedo hacer, sobre lo que merezco, sobre el intercambio. Y una de las más importantes tiene que ver con el merecimiento de amor y cómo, entonces, el amor incondicional es tan importante y el amor condicionado puede llegar a ser tan nocivo y se manifiesta de muchas razones. Entonces, cuando hablamos de amor, el primero que hay que trabajar es el amor propio, porque yo me voy a vincular con los demás en base a la calidad de amor que yo creo que merezco. Y no tiene que ver que el otro vea o no en mí una persona merecedora de amor. Si yo no me siento merecedor de amor, el otro viene y me ofrece, mira, ¿qué hago? Bajo el amor que sea, no importa si es amor materno, paterno, filial, laboral, fraterno o de pareja. Y ahí me dice, toma, yo te ofrezco esto. Si yo no estoy conectado con mi amor propio, yo digo, me cae el gato encerrado. Esto no es de gratis. Seguramente me va a pedir algo. En vez de poder, si yo estoy conectado con el merecimiento del amor propio, digo, oye, qué bueno, gracias. Y vengo y lo disfruto. Esto se ve muy fácil, para usar un cliché, ¿no? Va una mujer, imagínate que tú vienes cruzando la calle y en el semáforo está el típico motorizado con sus piropos de motorizado, ¿no? Entonces agarra estos piropos a rabaleros. Una mujer que no está conectada con su merecimiento, lo que contacta es rabia. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿No se queda de falta de respeto? Porque en el fondo, lo que le da rabia es que hayan reconocido su belleza, su merecimiento o algo. Una mujer que está conectada con el merecimiento, reconoce, no me gustó la forma, pero este motorizado tiene buen gusto. Pero gracias. Claro, yo no sabía agradecerlo. No es la forma, ¿sí? Lo hubiera preferido, pero tampoco se engancha, ¿sí? A debatir con la forma del piropo. Se queda con la parte agradable del piropo. ¿Por qué esto es tan importante a nivel de salud? Porque a nivel de salud, ¿sí? Cuando yo miro mi historia desde mi amor, yo puedo aprender a quedarme con lo nutritivo, ¿sí? Entonces yo me vinculo desde la compasión con mi historia. Puedo ser comprensivo y puedo reconocer que mis errores sobran parte de una curva de aprendizaje, que es muy distinto a cuando yo estoy desde el desamor y yo me vuelvo tiránico, entonces manejo culpas y manejo otro montón de cosas que son realmente enfermantes para el cuerpo. Claro. El cuerpo comienza a somatizar o empieza simplemente a expresar lo que hay adentro. Si yo tengo rabia, si yo me echo la culpa, si yo me autoflagelo, etcétera, etcétera, el cuerpo lo va a sacar por algún lugar. Pero si también tengo un espejo de eso que tanto me molesta supuestamente de los otros, también tengo que decir, hey, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué esto me saca de mis casillas? ¿O qué pasa con esta enfermedad o esta dolencia que va pasando de algún lugar a otro? ¿Por qué yo estoy tan movido y por qué no me estoy conectando con el amor propio? Es así, Gabriel. Es así. Fíjate, hay un estudio y lo he estado leyendo casualmente la semana pasada sobre neurología y sobre el proceso de percepción visual. Y esa frase de cómo es adentro, es afuera, voy a hablarlo, voy a hacer una descripción rápida fisiológica. Nuestro ojo percibe a nivel sensorial lo que hay afuera y lo manda, pasa por el quiasma y lo manda a la parte de atrás de nuestro cerebro para que ahí es donde yo tenga el proceso de percepción. Pero resulta ser que lo que vemos, o sea, lo que percibimos por nuestro órgano sensor de la vista es solo un 20 a un 25% de lo que hay afuera. Alguien me dice, ¿y qué pasa con el 75, 80% restante? Es lo que ya existe adentro. Entonces, el cerebro retroalimenta enviando la información que tiene y valida, valida lo que está afuera. Te voy a poner dos ejemplos rápidos para entender este concepto. Si yo te muestro una foto, ¿sí?, de un puente sobre un río y esta foto se la muestro a alguien que se dedica a hacer observación de aves. Se la muestro a alguien que es un ingeniero hidráulico y se la muestro a un ingeniero civil. Yo le digo, ¿qué ven? El observador dice, mira, hay un colibrí. El ingeniero hidráulico dice, mira, hay una fuente hídrica con estas condiciones. El ingeniero civil dice, mira, hay un puente con unos pilotajes y unas capacidades de carga adecuada. ¿Qué realidad es más real? Todas son iguales porque cada quien lo está viendo de su perspectiva. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo nosotros mismos si estoy viendo la vida con el vaso medio vacío, aunque suene cliché, con el vaso medio lleno, o estamos viendo lo mismo desde diferencias creencias en relación en cómo conectamos? Si estamos hablando, por ejemplo, de esta mujer que fue enseñada, fue criada bajo el precepto de, es que todos los hombres son malos y van a abusar de ti. Y es una mujer víctima. ¿Qué sale a ver a la calle? ¿Victimarios? No quiere decir que no existan otros tipos de hombres. ¿Por qué hay mujeres que, por ejemplo, usan el arquetipo de la damicelón distrés y siempre se encuentran en un salvador? Y esta otra mujer que es víctima dice, eso no existe. No existe en su vida. Pero las mujeres que son capaces de encontrarse con hombres cariñosos, amorosos, cuidadores, protectores, o simplemente que salen a encontrar parejas con las que van a tener una vida en paz, lo encuentran. ¿Por qué? Porque han educado a todo su sistema perceptivo, a todo su sistema de valores, a hacer un eco emocional de eso. Y lo reconocen. Es como cuando, para ponerlo más trivial, uno va en la calle manejando o está simplemente en la calle y no identificas ningún vehículo en particular, hasta que dices, me quiero comprar un carro de esta marca, de este modelo, de este color, con estas características. Y sales a la calle y lo ves y dices, viste, ahí estaba. Ahí aparece, ahí aparece. Ahí aparece. Te voy a dejar una pregunta en el aire porque me tengo que ir a corte, Gabriel. Y a cada uno de ustedes pregunten, ¿qué parte del cuerpo está manifestando ese tema de desamor? O de alguna manera, hasta un poquito agren, como estoy viendo al mundo. ¿Cómo se manifiesta ya en nuestra parte física el desamor? Ya regresamos aquí en tu magazine espiritual con Gabriel Roal. Y en una conversación sumamente interesante, hablando del desamor, cómo vemos al mundo, cómo conecta eso con nuestra memoria, y va directamente a nuestro cuerpo, Gabriel Roal, que además para mí es así como el maestro en todo lo que dice, lo confío, lo busco en su libro, veo las anotaciones, sigo por las redes, más de lo que él se imagina, aunque yo creo que ya lo concientizó. Te dejo una pregunta en el aire, Gabriel. ¿Cómo se comienza a manifestar el desamor en las enfermedades, con las enfermedades, con algunas dolencias en nuestro cuerpo? Si nos duelen los músculos, si a lo mejor hay un asma, una dolor en la rodilla, migraña, ¿se manifiesta de esas maneras? Sí, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función, y esa función simboliza de alguna manera esta interacción. Entonces yo puedo encontrar evidentemente los primeros desamores y la preocupación y angustia que me generan esos desamores se van a manifestar en donde? En nuestro corazón. Y por eso, de hecho, a pesar de que hay gente que dice, uno no muere de amor, pues les cuento que sí, hay algo que se llama el síndrome del corazón roto, o simplemente una de las tantas cardiopatías que terminan en un infarto son formas de desamor. No solo con la pareja, ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de situaciones de significación emocional. Pero también yo puedo afectar los pulmones por la tristeza, nuestro sistema respiratorio se afecta muy en particular con la emoción de la tristeza. Y lo curioso es que en una temporada con esta, en la cual el COVID ha tenido tanto impacto, nos lleva a pensar, pues qué cantidad de gente realmente triste y realmente con la sensación de riesgo y zozobra hay en el mundo, porque de lo contrario, pues pasan a decir, como he tenido un montón de pacientes que me dicen, pues sí, yo tuve COVID, pero soy totalmente asintomático. Es decir, tuvo la bacteria, tuvo esta experiencia, pero realmente no ocurre nada más allá de la manifestación, o sea, de la identificación. Y ahí entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las gastropatías? Es una manera de no saber digerir o asimilar la rabia ante una situación que considero injusta, pero que yo siento que debo aceptar. Por ejemplo, en la piel tenemos este elemento de contacto y vamos a encontrar una piel sana, una piel rozagante, una piel hidratada, cuando el contacto es amoroso. En cambio, cuando el contacto se vuelve agresivo y la piel implica límite, si la necesidad de la persona es hacer un límite o hacer un callo emocional, vamos a encontrar una piel reseca, una piel poco hidratada, una piel que se puede identificar a simple vista porque se hace opaca y la percepción es, la vivencia emocional de esta persona es, los contactos que tengo no son tan amorosos, que desde el cuerpo se ve como una piel con colágeno, una piel elástica, una piel hidratada, no es solo la que se pone cremas. Hay gente que se puede poner litros de crema, pero si su experiencia es agresiva, pues su piel lo va a reflejar. Y para eso también hay gente, por ejemplo, con el caso del cariño condicionado, que se inviste de grasa. ¿Por qué? Porque quiere poner, por un lado, distancia de esta persona que aparentemente es su fuente de afecto, pero le tiene un afecto condicionado. Es decir, yo te quiero si tú haces tal o cual cosa y además la haces de tal manera. Esa es la gente que cuando recibe algo y le dice, mira, toma, te entrego esto, lo recibe y dice, esto me va a costar. Esto no es de gratis. Aquí hay, ¿por qué? Porque yo, bueno, yo no, pero esta gente aprende. Con una coraza. El afecto está condicionado, entonces la grasa es esta coraza que le da el calor emocional que no siempre recibe de afuera, que le dice, tienes que aguantar y que de alguna manera también cuando el entorno se pone agresivo, hay gente que dice, pero yo, ¿por qué he subido 5 kilos de repente? Y no tiene que ver con las hallacas de diciembre. Tiene que ver con qué excesos y cómo es diciembre, a qué personas tengo que encontrar y tengo que soportar y tengo que aguantar solo porque es diciembre o solo porque es familia y debo encontrarme con eso otra vez. Fíjate que es importantísimo porque aquí tú, desde el principio que comenzamos esta charla, hablabas de que el desamor o los temas de cómo vemos el amor, indistintamente si es con pareja, mamá, papá, hijos, es una manera de alimentar también el amor propio. La alimentación tiene que ver con el amor y el desamor o la manera en cómo condicionamos el dulce, lo ácido, lo salado. Totalmente, una persona que se ama es una persona que tiene relaciones nutritivas con la comida y eso arranca con la relación primigenia, ¿sí? Cuando somos pequeños, dicen mamá igual amor, mamá igual comida, comida igual amor, comida igual mamá. Entonces las personas que tienen perversiones alimenticias, es decir, tienen problemas con los lácteos, tienen problemas de absorción, tienen alguna forma de anemia, en el fondo tienen situaciones no resueltas con mamá. No todas las comidas, por ejemplo, la gente que tiene problemas con el gluten, ahí los problemas tienen que ver con una niñez temprana y una separación emocional con papá, pero en la mayoría de los casos cuando hay problemas con la alimentación, el problema de base a resolver, es mamá, es la relación con mamá. Luego, si yo necesito, ¿sí? Compensar con excesos, hay un elemento que es bioquímicamente tramposo, ¿sí? Si yo como dulce, si se le va, o si yo como chocolate, el chocolate es serotoninérgico, entonces me genera la sensación de bienestar, similar la sensación de elevación de serotonina que me da compartir un abrazo con un saber querido. Entonces, si no tengo el abrazo, pues me como un poquito más de chocolate o como harinas o como azúcares porque generan un boost, generan un empuje que me levanta el ánimo y me hace sentir parecido a lo que es nuestra cuota de oxitocina, serotonina o endorfina que yo comparto cuando comparto relaciones de amor. Entonces, hay mucha gente que tiende a sobrecompensar, ¿no? Y sobre todo con dulces y azúcares y harinas, ¿por qué? Porque se metabolizan de una manera y generan sensaciones parecidas. La diferencia es que el amor dura, ¿sí? Sí. El postre no, el postre pues puede durar luego en sus reservas de grasa, pero como tal es efímero y luego genera una caída mayor porque eso es lo que ocurre luego con la soledad y el desamor. Si yo busco relaciones supletorias y relaciones que digamos, relaciones que son como una chuchería, ¿sí? Me encontré con alguien porque me parece interesante, me como ese dulcito y ya al final del día sigo teniendo la sensación de soledad que es distinto cuando uno construye una relación sólida y de pareja con compromiso porque no solo con compromiso mutuo, ¿sí? No es que yo me comprometo con el otro y el otro que haga lo que le haga. Cuando la relación se vuelve nutritiva vamos a hablar de una relación de pareja y eso que implica que la relación es entre pares. Si es, yo quiero y soy querido, yo amo y soy amado, yo respeto y soy respetado y eso pues también me va a dar un cuerpo sano, un cuerpo que me dice yo puedo absorber lo que necesito y lo que no, lo desecho y no hay ningún problema entonces no tengo estreñimiento, tengo un tracto digestivo normal, tengo mis valores en sangre, ¿sí? en los niveles óptimos tengo, tú hablabas hace un rato sobre los músculos, los músculos tienen que ver con poder y tienen que ver con acción. En resumen, ¿qué hago yo con mi vida y cómo lo hago, ¿no? Entonces, el no tener ninguna distrofia o ningún problema muscular tiene que ver con estar en paz, con las cosas que yo hago y cómo las estoy haciendo, ¿sí? no tener, por ejemplo, fibromialgia o artritis o artrosis que alguien dice bueno, ¿eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la cuota de autocrítica, ¿sí? Porque, ¿cuál es el gran trasfondo desde lo emocional? Haga lo que haga, me voy a criticar, entonces mi cuerpo me manda una alarma que es el dolor, entonces dice me duelen las manos, ¿por qué? Porque lo que haga o lo que yo trato de cambiar no importa el resultado, me voy a criticar o me duelen las rodillas porque la duda ante dar el siguiente paso es realmente lo que me está frenando, no es la capacidad, es la duda. Claro, Gabriel, te pregunto, ya que la persona tiene consciente y de que te ha escuchado con una explicación además maravillosa, muchísimas gracias por eso, porque te escuchamos hablar y vamos pasando por cada parte de nuestro cuerpo, los relacionamos con las dolencias o enfermedades de las personas que incluso nos rodean y vamos atando esas emociones o circunstancias, ¿por dónde se comienza a sanar, por dónde se comienza a liberar o hacerlo distinto? Porque obviamente podemos tener a lo mejor una carga hereditaria, ¿no? O hay un gen o X que hay allí incluso lo que hemos escuchado en casa te tienes que cuidar porque toda tu familia es diabética, por darte un ejemplo. Pero yo tomo conciencia de eso, decido practicar o tener algunas herramientas, ¿cuáles son las recomendaciones para sacar un poco desde adentro y verlo reflejado en el cuerpo físico? Freud decía en la toma de conciencia es el 50% del camino a la salud porque hay gente que solamente, justamente, me comentaba un paciente hace poco, que tenía fiebre y tenía una acné terrible y terminamos de tomar conciencia de qué es lo que estaba, qué le generaba tanta rabia, qué le generaba tanta resistencia y por qué se estaba criticando tanto. Al terminar la sesión, el acné había bajado, la irritación había bajado y me dice ya no tengo fiebre. Entonces, a veces la toma de conciencia per se es altamente sanadora. Yo me quedo más con la frase de Jung que dice, sí, la toma de conciencia es el 50%, el otro 50% es la acción congruente, porque yo puedo estar, perdóname la expresión, porque yo puedo estar muy consciente pero estar totalmente jodido. Solo que estoy consciente de que estoy jodido. Claro. Eso no cambia. Yo tengo que tener acciones congruentes que implican respeto a mis necesidades, que impliquen formas nutritivas de interacción. Entonces, para realmente sanar, yo tengo que poder evaluar cómo me estoy moviendo en mis relaciones significativas y cómo necesitarían que fueras y darme el permiso de ir experimentando, porque hay muchos perjuicios sociales. Por ejemplo, hay un perjuicio social muy nocivo que dice, nadie te va a querer más que tu madre. Pues, en la historia hay madres que son unas figuras de amor hermosas y son súper nutritivas para sus hijos. Hay otras que no. Hay madres abandonantes, hay madres maltratantes, madres y padres. El problema es que si yo creo en que este mito es real y la persona ve y dice, bueno, mi mamá no me quiso, entonces, ¿por qué me van a querer los demás? Y yo lo que hago es cuestionar el amor. En vez de validarlo, yo me quedo con el cuestionamiento y eso es terrible. Claro, es decir, tomar conciencia y tomar acción. Gabriel, me tengo que ir, nos tenemos que ir, pero veo por las redes que estás dictando una serie de talleres tan nutritivos, tan sanadores. Si se quieren poner en contacto contigo, si quieren aprender más de esto o simplemente que les hagas el acompañamiento para esa sanación, por donde te contactan, por donde te seguimos viendo. Instagram, arroba gabriel.roar, pueden entrar en mi página www.gabrielroar.com o Facebook y Twitter es arroba gabrielroar directamente. Pero justamente, hablando de este tema de los talleres, sanando mis relaciones familiares, tienen dos versiones para entender todo lo que es el guión de vida, pero sobre todo para sanar ese guión de vida, este sábado arrancamos con un taller que se llama Al otro lado del miedo, que es qué cosas podemos hacer y cómo para solventar nuestros miedos, pero además, por ejemplo, cómo podemos curar una fobia en tan solo 15 minutos, no importa que la fobia la hayamos tenido por años y eso tiene que ver con cómo reprocesamos y reeducamos a nuestro cerebro. Así que bueno, con eso y con muchas otras cosas los espero. Gracias, Meredit. Gracias a ti. Por el espacio y por compartir. Gracias a cada uno de ustedes, arroba Gabriel Roar, no saben, o sea, creo que no han tomado conciencia de los poderosos y sanador que puede ser el aprendizaje con Gabriel. Mil bendiciones a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Gracias.